Más más, si quieres. A platicarles que mi disco salió el 11 de noviembre, es un disco con Altafonte, y digamos como independiente, ya estoy ahora así como 100% independiente, que para mí ha sido un paso muy importante y muy bonito también, porque me ha tocado hacer también un trabajo y cosas que al mismo no hacía y que me gusta también, organizar, producir, otras cosas. Y lo produjo Altafonte, que es una artista chilena que yo admiro mucho y que quiero mucho. Así que nada, muy feliz de poder también presentar este show aquí, que se llama Vendos de Nuevo, que va, obviamente vamos a ver muchas canciones del disco nuevo, y también canciones de unos discos. Y es una gira que empecé yo desde hace un año, cuando se pudo empezar a viajar y tocar y nos presentar, que era más bien como, bueno, nada, que lindo tocar, que lindo poder ver a la gente, que lindo poder cantarla. Eso es lo que creo que, lo que esa canción representa, que es básicamente como no, no tachar lo que hemos sido, sino como tomar nuestro pasado y eso, llevarlo hacia el futuro y hasta seguir construyéndonos, ¿no? Este, entonces siento como que la música siempre se ha convertido en mi manera, son como fotos de cada momento de mi vida y de cada, el diferente, tanto el estado musical y el estado emocional, ¿no? Pero, 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 sí que me gusta poder saber que, pues, tengo como recorrido hecho y que, yo, no sé, siento como que hay algo en mí que, que hay algo como que ha cambiado mucho y a la vez hay algo que se está siempre como muy, como igual, ¿no? O sea, siento como que mi contacto con la música vuelve a un lugar casi como de punto cero y vuelve a empezar siempre, ¿no? Pero, pero sí que como persona y como mujer y como en todo sentido, pues sí, sí he recorrido, he recorrido bastante. Yo creo que, que, no sabría, no sabría decirte, yo creo que, que siento que, que siempre, está, que estoy como, 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 como en un proceso de aprendizaje, también en mi misma y en mi manera actual. Siento que me falta mucha madurez, o sea, yo estoy como apenas diciendo, yo tengo que ser más madura, ¿no? Tengo que ser como más seria, más como algo, o sea, como aquí esté simpático, como, o sea, siento en madurez, pero como que también está bueno, como, yo te siento como que, en algunas cosas son muy seria y en otras cosas quiero ser como, como, aterrizar la mano, ¿no? Sí, es amor. Algunas lo sabes muy fácilmente y algunas no, y eso ha sido así siempre, así además, ¿no? Yo siempre, yo estaba viendo con mucha emoción como las nuevas generaciones de mujeres, como son las que están llevando como la, han sido, como, están siendo como la punta de lanza para que las cosas cambien, ¿no? Bueno, yo siento que acá en México ha sido todo un poco más lento, ¿no? Porque son estructuras muy establecidas de cómo se piensa la mujer y eso, y creo que son las mismas mujeres, somos las mismas mujeres las que estamos como, de alguna manera, moviendo el timón y diciendo, bueno, vamos hacia otro lado, vamos a cambiar las cosas, ¿no? En cuanto a, digo, como dices, algunas cosas como las leyes, como el, pero también hay algo como social en cuanto a la percepción de la mujer, que es algo como mucho más lento y que, o sea, hay que seguir uno soñando para eso, o sea, yo en el disco hay una canción que se llama Caminar Sola, que tiene que ver con el miedo que sentimos las mujeres cuando salimos a la calle en la noche. A mí me parece increíble que lo sigo sintiendo, exactamente igual, o sea, no es como algo que haya cambiado para mí y que sea distinto, lo siento, y eso creo que es algo que también yo lo tengo como, me lo impulgaron desde chica, ¿sabes? O sea, con ese miedo y también es real, también al mejor tiempo, ¿no? También lo tengo por mi hija, lo tengo por mis amigas, o sea, ya a mis amigas le sigo pidiendo a dígame por mi vez tu casa. Entonces, son cosas que quiero concientizar, ese es el primer paso, mirar a, digamos, como en nuestros, porque esos temas solamente se pueden tocar desde un principio o origen, en la intimidad, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestras parejas, eso es lo que tiene que pasar a cambiar y cómo nos relacionamos también, ¿no? Y eso, pues, es un largo camino, pero yo tengo mucha, yo tengo mucha esperanza de que sí, de que las chavas están como muy prendidas y muy lindas, y como, como tienen muchos, se quitan muchos miedos encima que siento que en otras generaciones eso sí teníamos bastante, ¿no? Pero, no, a mí más que nada lo que sí, sí puedo decir es que a mí me encanta, me encanta esa colaboración, me parece una locura la nueva generación, cómo escucha música, o sea, es muy distinto, y me parece, o sea, a mí lo que me gustó mucho más fue cómo surgió la invitación, que Tiny Vasco, no es que me invitó a cantar una canción, me invitó a escribir una canción, o sea, me dijo, te quiero mandar una historia y lo que sería que la escribas una respuesta. Eso a mí me pareció como increíble y creo que esa es la, no, esa es como la manera de colaborar, ya no tanto como, venga, es una canción que estoy regrabando, ven, no sé qué, sino vamos a colaborar con la composición, me parece como, eso es lo que yo aprendí de toda esa experiencia, además de que amo a Balboni y amo a Tiny, Tiny es una persona muy talentosa que empezó como por todos los rey con él, y yo siempre he creído que las canciones son primero y después tienen los géneros, entonces, para mí toda la música está buena, o sea, no tengo ninguna cosa de, esto sí, esto no, toda la música que es genuina me interesa, me interpela, me da curiosidad, y una, contar una historia, sí, también. Sí, es que, digo, eso fue algo que decidimos con Alex, al más grande productor, o sea, como que, para mí, y justamente lo que más me gustó de trabajar con Alex, y que siento que encontré como alguien con quien me gustó trabajar mucho, porque siempre he buscado eso en los productores con los que trabajamos, que primero está la canción, primero hay que decidir cuáles son los campeones que van al disco, porque eso es lo más importante para mí, como compositora y como cantante, creo que si no tenemos un disco redondo con canciones que tengan sentido una con la otra, ya se ponen con el principio. Entonces, por ahí fue un poco un modelo, yo sí tenía un montón, pero las que quedaban afuera, o sea, quedó afuera desde, desde no hay nadie en el parque, porque todo el mundo, no sé por qué la parte, hay mucha cuarentena en las dos canciones que nos hablan, y yo, de todas maneras, escribo mucho siempre, porque siento que cuando escribo y escribo, empiezan a salir cosas que me interesan más cada vez, entonces, también por eso en muchas ocasiones quedan afuera, porque escribo mucho porque me gusta el ejercicio de hacerlo, y además de que en este tiempo no estaba escribiendo con el objetivo de un disco, estaba escribiendo porque me quería sentar a pensar en otra cosa que no fuera la pandemia, por unas horas al día, que eran tres horas al día, era como, ese es mi, de seis a nueve de la noche, yo, bueno, estoy en el piano, además no tenía nada, no tenía nada para escribir, o sea, de repente cayó, yo estaba viviendo en un departamento horrible, muy chiquitito con la intención de mudarme, y, este, y no tenía nada de equipo para grabar, entonces dije, bueno, que tengo un piano, tengo un metodo, listo, me pongo a escribir con eso, es lo que tengo, o sea, listo, es lo que hago, no podía ir, no sé, no podía volver a México a este equipo, no podía hacer nada, era como, bueno, vamos a escribir y a grabar en mi teléfono, y después, me pondría hacer remos, no sé, tiene razón que trabajé con él, pero como, claro, lo hicimos a la distancia, sí, una canción de Pedro Oguero, tiene solo razón, y también solo grabaste una canción, no, canté una canción con alguien milanes, una canción suya, que hay de, con ella, con ella sí tengo más cercanía, y a ella la conozco mejor, y la verdad, yo a Carlos no lo conocí, digo, en más distancia, no lo conocí personalmente, este, pero bueno, nada, sí le tengo mucho cariño, y sus canciones, sí, digo, en la audiencia, quien escucha con la gente, o sea, como que, como que, además, yo soy tijuana, yo escuchaba mucha música en inglés, y, y música roqueña, y música ranchera, y música gay, entonces, como que, cuando empecé a ser una, independizarme, de mis propios músicos, con mis amigos, y como letras en español, obviamente, era para los que me daban, para los que me daban. Esta es la placa, de un millón de suscriptores, de YouTube, que ya lo alcanzó, un millón y medio, bravo, 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 veo que es el equivalente, a trescientos, metropólicas en Roma, pero si un millón de voces, un millón de personas, estudiantes, en tu canal de YouTube, acá está el movimiento, sí, y ahí está, un placa de un millón, tuscriptores, felicidades, bravo, bravo, regalate una capilleta, a tu izquierda, por favor, a tu izquierda, por favor, Julieta, gracias, gracias, de nuevo a tu izquierda, por favor, gracias, Julieta, gracias, gracias, felicidades, Muchas gracias. Fue como, o sea, yo la escribí, digamos así, con esa melodía, con esa letra, y después fue como creciendo cada vez más, o sea, le cambió mucho, o sea, Alex me propuso como una manera de armonizarla que la hizo como muy rica, y de repente Marcos Mesa, que es de la revista de cuerdas, una revista de cuerdas chilena, que le gustó esa canción, hice algo como un emotivo, y siento como que es una canción que quedó como muy cinematográfica, es muy ilimitante, esa misma emoción un montón. Pero yo creo que todas tuvieron, por ejemplo, En tu orilla es una canción que yo, es la primera, es la que abro el disco, y es una canción que yo escribí porque me obsesionó con Raúl Subita, que es un poeta chileno, y que me gustó muchísimo un poema suyo que se llama Guardame en ti, que es como, él pidiéndole a alguien que lo, que de una manera, a mí es mucho más hermosa, como lo voy a decir yo, pero como que, le pide a alguien que lo guarde, después de que pase todo, que lo guarde en una orilla, que lo guarde, entonces, no sé, es una cosa como la orilla, qué lindo lo de la orilla, o sea, dónde es la orilla en una persona, como, no sé, todo, qué sé yo, no sé. Entonces escribí esa canción, y esa canción, todos los días, durante, ¿qué te gusta?, un año, me despertaba y la tocaba, no más porque estábamos en cuarentena, porque estábamos ahí cerrados, y me despertaba y tocaba esa canción, y me acompañó mucho. O sea, más allá de escribirla, la cogió mucho en mi casa, y me siento como que disfrutó mucho en ese sentido. Digo, sí, claro que está en ceremonia, porque en ceremonia, me gusta muchísimo, en festival, la verdad, creo que también hay mucha variedad musical, y me gusta mucho que haya, como, o sea, que mezcle como estilos, porque hay muchos estilos, y muchos, este, gente, de diferentes países, y nada, me parece como, súper linda oportunidad, la verdad, para estar, y la verdad, yo amo a Alex, siempre le digo a Alex, van a decir que estoy enamorada de ti, porque la verdad, yo admiraba mucho, como, como artista, como artista, me pareció increíble, no sé si dices una nueva canción, escuché una canción llamada Medicoteca, y tiene un video tremendo, es tan bonito, este, y a mí me ha enseñado un montón, él me ha enseñado un montón, o sea, él es muy disciplinado, y muy riguroso, muy serio, de cero, como, escucha su música, que es bailable, que es súper pop, que es así, pero él es como súper serio, y súper trabajador, y a mí eso me gustó muchísimo, de trabajar con él, sabes, de aprender eso, de clavar, o sea, nadie uno jamás me ha dado como, una lista tan detallada de comentarios sobre mis canciones, que me ayudó un montón, para sentarme y trabajar, y trabajar, y trabajar, o sea, el primer día que hablamos, y decimos, que yo no hice disco juntos, no hice más que trabajar, y trabajar, me puse a trabajar mucho, y eso me gustó muchísimo, la verdad, porque siempre, con mucha educación, siempre es un súper lindo, y es, no sé, es un tipazo, y un músico de un súper nivel, la verdad, creo que todos nos sentíamos como, muy contentos de estar trabajando con alguien que exige mucho, porque tiene mucho, o sea, como que, exige como mucho nivel, y, porque por ejemplo, cuando grabamos las cuerdas, a veces, no sé, pasaba un, pasaba un, pasaba un, hacíamos una pasada de cuerdos, y decía, no, 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 hay algo desafiñado, y otra vez, otra vez, y luego cuando decía, ahora sí quedó bien, todo aplaudido, y se levantaba, o sea, que era muy chistoso, es como, un maestro, así, muy genial, ¿no? Pues yo siento como que, como que estoy en un momento en donde quiero que, o sea, quisiera que las cosas se vienen, o sea, poder presentarme físicamente, de la manera en que como me siento personalmente, siempre, ¿no? O sea, no sé cómo modificarlo, pero creo que, que, lo gustaría seguir ejerciendo, en el sentido de seguir, como, profundizando, quizás, como de otras maneras de aprender, como decía hace rato, y hacer colaboraciones, escribir, a mí me gusta mucho, escribir canciones, escribir con más gente, escribir para más gente, escribir, es que, pensar los proyectos de otra manera, ¿no? O sea, porque también, bueno, estoy sacando ese disco, y he tenido mucho en ese momento, sobre, de la gente con la que he trabajado, de Alex, no sé, día, como ya lo dije, de los músicos, o sea, no sé por qué, o sea, yo nunca en mi vida me había metido a la página de un baterista para ver cuánto cobraba, ¿sabes? O sea, son cosas que yo, cuando me vi, que está padre, o sea, para traer a alguien a grabar mi disco, entonces era como llamarlo y, o sea, no sé, como cosas, así que, no sé, que está lindo. Entonces, yo me siento que en ese momento estoy, en un momento como de mucho, como de mucho, mucho movimiento, con mucha movilidad, y entonces como, damos un punto que es importante, que creo que no tiene que ver con qué es lo que hago yo, y si lo mío, si yo, no sé, como si alguien más me parece a mí, como, tiene razón, están disminuyendo el trabajo de las mujeres pensando como, ay, todos son iguales, y no es cierto, o sea, no somos un paquete, o sea, es como que, eso me parece que también es una visión muy chiquita, la verdad, como decir, decir, no, no, no sé, todos son iguales, todos se parecen, todos nosotros somos que, no, todos se están cogiendo a una, no, todos somos artistas individuales, con voces diferentes, historias diferentes, y nos gustan lo que hacemos, y yo, la verdad, digo, además, las mencionas a veces que yo te digo mucho, la verdad, me parecen como súper buenas compositoras, chavas que ya no llevan años trabajando, o sea, ninguna es ninguna improvisada, o sea, es bien importante defender también la composición de las mujeres, y la composición, y cómo ha enriquecido el nivel musical, ¿no? Y si lo reduce, eso a mí me da coraje, pero cuando la gente reduce, y dice, no, no, es que todos se parecen a ti, o no se parece a él, digo, no nos parecemos, o sea, si escuchas un poquito mejor, no, pero, pero bueno, nada, es una cuestión como de, quizás tome tiempo, tome sin tiempo. Por ejemplo, este recuerdo, es una pintura, que hizo, este, que hizo un chavo en 15 años, que es Sergio, es la pareja de Alex, este, que ahora es un recuerdo muy precioso, que la verdad es que cuando lo ves a personas, al final, al óleo, me parece una foto, pero de hecho de ella, este, pues, hay, es muchísimo, porque, al tardarse mucho el disco en salir, siento como que incluso las canciones mismas que escribí, sí, empezar con una toma de diferentes lugares, para mí, antes de ver salir el disco, sabes, también, creo que por eso prodují un poco que salí en su, que sé que lo que como una canción del escribiendo, es una cosa, ahora, pero, o sea, así, y está bueno, o sea, tiene eso, las canciones tienen eso, las canciones son como momentitos que se quedan ahí para siempre, pero que también cambian el significado, o sea, no te puedes ver, y yo siento lo mismo cuando canto una canción, no sé, estudié hace diez años, y se la canto ahorita, ¿no? Es que hay, en este disco, digamos, como, si hay una figura disquera, soy yo, hola, soy yo, digamos, sería yo, entonces, yo decidí que en el disco lo que más iba yo a invertir es en videoclips, entonces, hay seis videos en el disco, y todos los hice con directoras mujeres, eso es algo que me cuesta como también poder hablar de eso, porque es algo que son todas directoras jóvenes, o sea, el mismo amor lo hice con Ana y Lola, el niñero, que son dos argentinas, después también está Camina Sola, que también lo hice con ellas, y luego hay el chavisano Carmen Riboyle, con quien hice el de Rodilla, tengo tres, lo hice con las hermanas, con Ana y Lola, y también con Maru, tres amigas, y los dos científicos que son La Nostalgia y Tu Historia de los Files de Tijuana, en el Tecafe, en el tuyada con una directora de semana Nicolása Ruiz, que es de Mexicali, pero que vive acá en la Ciudad de México, que yo tenía mucho ganas de filmar esos paisajes, porque me parecía que tanto Tu Historia como La Nostalgia, tenía que ver con esos paisajes para mí, y de verdad me emociono mucho como venir a mi tierra, y que me reciban así, y que vengan y que les interese en qué ando y eso, así que mil gracias, vengan a alguien que me vuelca, más que nada como este me encuentro, yo toqué hace dos años en Esperanza Ivis, hice un show que era mi gira de íntimo, que estaba caminando sola, justo antes de comenzar la pandemia, entonces es como reencontrar cosas también después de, y pues digo, ya estuvimos ahí, la tira, pero es diferente ese espacio, que a mí me, para mí tiene mucho significado, venía a Metropolitano, es un teatro que a mí me quiere, a ver a todo, al medio mundo, y después me tocó también tocar, es que es muy emocionante poder venir, y bueno, muchísimas gracias, y ojalá que nos veamos pronto. Gracias. 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 Gracias.